¿Qué secreto se escondía tras los muros de la residencia? ¿Toca usted el piano, señorita? Estudié algo hace tres años, y luego lo abandoné. ¿Pero todavía recordará usted el solfeo? Sí, creo que sí. ¿También esto era de tu madre? Sí. ¡Vamos, póntelo! ¡Póntelo! ¡Póntelo! ¡Mata con mi madre! La señora no se crea que eres tú la que se ve con su hijo, y todas sabrían lo que hace tu madre. ¡Póntelo!